Un emprendedor puede salir de cualquier parte si tiene la decisión de alcanzar sus metas. La Universidad Francisco Marroquín nos abre demasiadas puertas para que podamos salir al campo del emprendimiento y crear cosas asombrosas. Dan las herramientas para que tú mismo crees tu propia empresa. No solo nos enseña clases en base a lo que nosotros estamos estudiando, sino también proceso económico, filosofía y ética para emprender en el mundo real. Gracias por ver el video.